Y como siempre, hay alguna permita para la parte final, pero quiero que sea don Juan Ángel Russo, él me dice que sea sin don. Juan Ángel Russo, el que les ofrezca a ustedes la presentación del último número, prácticamente el último número de programas, por lo menos en esta noche. Y no va a ser un número para la quiniela, no piensen mal. Y amigo García Otega y coleccionista, lo invito mañana a partir de las 8, 93.1, por lo menos dos temas de Maral, te voy a escuchar en la canción de Buenos Aires, que se llama el programa que tengo la suerte de poder hacer todos los sábados de 8 a 11 y 30 de la mañana. Y bueno, se acabó la paz. Pero cómo no, se acabó la paz porque llega la guerra, mejor dicho. Llega el guerra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es una satisfacción para venir contactarle nuevamente después de 30 años de ausencia de todos los ratos, que no me presenté nunca más ante el público. Lo hago por un amigo que me quiere mucho, que lo conocía hace poco, me lo ha desconocido así, lo ha sido todavía. Gracias, por si no. Como él sabe que yo fui amigo de Agustín Magalli, personalmente, y se tenía que decir cualquier cosa. ¿Qué quería decirle Agustín Magalli que no sepan a ustedes, los que están y lo adoran, porque fue un hombre bueno, sano en sus pensamientos, y cantante nos vemos, fue de lo mejor que ha habido. Y era un hombre que cuando se daba, se daba entero. Yo lo he visto muchas veces, echar la mano al bolsillo para ayudar a mucha gente. Pero siempre llevándose la parte para que nadie se enterara, pero yo sabía que él le daba. Siempre fue así, corazón de oro. Tan es así que, pese a que ganaba muchísimo dinero, cuando se casó tuvo que pedir prestar a los amigos para poder casarse. Así que miren, es una cosa noble, sana. Una vez dejaron decir, cuando yo leí a Buenos Aires, que había un cantor que cantaba como él, y que iba a hacer canción, y ¿sabes lo que le dijo? Que era un cancionista, se llamaba Carmencita del Solal. Dice, el sol brilla para todo el mundo. ¿Se cuenta lo que le fue así? Que brilla para todo el mundo. Que cada uno podía ganarse la vida como pudiera. Y si podía hacer lo mejor, mejor. Yo decía, todavía no me voy a usar. Y después muchas otras cosas que serían muy largas en numerar. Fui amigo de los hermanos. Alguien en el departamento grande con la fita resta. Me fui a vivir con ellos. Así que yo pasé gran parte de mi juventud, conociéndolo de cerca en todas sus acciones. Todos, todos, a veces se contagiaban. Todo el cantador con él se hacía bonito. Era uno que tenía mi mamá. Captaba todo. Bueno, voy a ver. Yo no venía a cantar porque no estoy preparado. Imagínense, estaría tan difícil cantar que puede hacer uno. Pero, debería hacer una canción o dos. Otro día había venido preparado, ensalado. Iba a hacer otra cosa. ¿No? Almanía. Una canción que yo creo que la cantó una chica. Pero, no tenemos nada de salud, así que vamos a hacer lo que está dando. Arriba. Música No me cumbres pues, soy tu cantor, que ha querido verla en tu sueño, un beso ponderio, borracho de amor, duerme el ave allá en su huido, solo, solo, junto en la cama, por saber si tienes alma. Mujer que me has vencido, despierta si estás dormida, que por ti, mi dulce niña, mientras vengo, salga, sueño, ya me hice en tu verdad. Mujer que me has vencido, despierta, no malditas, llevo aquí porque te amo, porque sufro, por ti floro, porque quiero que me digas. Si es verdad que cuando sueñas, me afaricia, tus amores, maricosos, tus colores, me han robado el corazón. Mujer que me has vencido, me han robado el corazón. No me cumbres pues, soy tu cantor, que ha querido verla en tu sueño, un beso ponderio, borracho de amor. No me cumbres pues, soy tu cantor, que ha querido verla en tu sueño, un beso ponderio. Gracias. 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 Gracias.